El día está precioso hoy día, precioso, ¿no? Sí, está el máximo. ¿Cómo apareció de repente? No sé. ¿No se aprecia lo que es ya? No. Es algo raro que vemos ahí, pero no se aprecia lo que es. ¿No está grabando? Sí. Mira, ¿qué está haciendo? Pero mire cómo se vende. Luis, me voy a arrastrar. No sé. Mira. En dos minutos, en dos segundos, no me voy a dar la cara a la vez. ¿No es que no te vas a hacer, no? ¿No es que no te vas a hacer? ¿No es que no te vas a hacer? ¿No es que no te vas a hacer? No, 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 no. Mira, no vamos a ir a hacer esto aquí. No, 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 no. No, ya no te vas a hacer. Los fantasmas. Ahí se lo empezaron haciendo. No, ahí en el barco. Pero los fantasmas no se las hacen. ¿Lo ven ustedes, ¿no? Sí. ¿Pero se está hundiendo, es que esto? Sí. Es que pegan en luego de colores. No es que la gente está oscuro. No, pero en la orilla no es la orilla, es que es el leste. No, no es el leste. ¿No es el leste? Sí. ¿Cómo puede ser el leste? Pero ¿qué se hunde? ¿Este? A lo mejor se ve que se hunde por su hijo, se ve que le pasa. Mira como un container, un container. Ahí se hundió, ahora se ve el barco, ahí desapareció. Ahí saltó incluso un poco de agua, ¿verdad? Ahí se hundió. Incluso se saltó agua, ¿verdad? Ahí podemos ver otra de las cosas extrañas, también, que salió del agua. No se nos alcanza a apreciar. Hace falta los binoculares. ¿Se ve? ¿Se ve algo arriba? Sí. Quiero que se mueve así. ¿Cómo? Es como en una parte, al medio, un poco blanco y como se ve como rojo. ¿Eso no está cojo ahí? No. No, todavía está. No está ahí. Se está hundiendo. Se hundió. No, se está hundiendo. Se está hundiendo. Se está hundiendo. Se hundió y ahora hay una cuestión blanca, está arriba. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Es la misma cuestión blanca que estaba allá, oye. Papá, es mi zapatita. ¿Se hundió? ¿Y qué hora fue este río? ¿Cómo se desaparece? ¿Por qué queda la zapatela? No. ¿Cómo que... ¿Cómo que quedó? ¡Oye, qué preciosa! ¡No! 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 ¡No está cerrado! ¡Ya!